Es que la Nazi no me dice antes de empezar a grabar que ya está con su topelada. No, no, es que yo no te estoy mirando tanto cuando andamos sin grabar. Y cuando estás en la vida grabando. Cuando estoy grabando me fijo cómo está tu boquita, tu carita. Pues mi gente, el día de hoy agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de venir a visitar nuevamente a varios campos. Estamos iniciando un nuevo día. Exactamente, un nuevo día, nuevas oportunidades, un nuevo día para enmendar los errores que cometimos el día de ayer. Así que hoy, a darles un poco. Y pues les comentamos, el día de hoy nos acompaña Dios. Y él es un fiel seguidor de nuestros videos. Y además de ser un fan de nuestros videos, también escribimos de su amigo. Es mi plimito. Diga hola al público. Hola. Suscríbanse. Ay, son bellos. Miren, 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 ahorita que veníamos en el tupus, yo vengo admirada, vengo sorprendida de la inteligencia de este niño. No miren que empezó a hacernos tanta información del paro nacional que hay ahorita, que hay tantos puntos bloqueados, puntos 2, unos puntos ya están desbloqueados. Y yo, oh Dios mío, le dije yo, va, qué inteligencia es que dijo. Es que, ¿cómo dices, amor? Yo soy de una inteligencia artificial atrapada en un cuerpo. Ay, qué feo. Ay, miren, miren. Yo soy emocionada de tener el privilegio de tenerlo acá con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora entiendo por qué la suda ni es así también. Ay, sí, ahora. Sí, así que nosotros también nos sentimos mucho privilegiado de tenerlo acá con nosotros. Ay, él va a ayudar. Imagínate, luego vas a ver los videos de dónde salir con nosotros. Desde allá le lo haces venir ayudándolo, pa. Desde allá de tu aldea van a tener envidia que me haces acá con nosotros. Mándale un saludo a todos los de la aldea. ¿Qué es eso? Mándale un saludo a todos los de la aldea y se suscriben y le apriétan en la campanita. Ay, qué lindo muchachos. Yo amo a este niño. Ahorita lo conocí pero ya lo amo. Bueno, así que buenos días. Doña, a ver quién se recuerda el nombre. Se llama... Soy cajón. Mi Olga. Ay, casi, pero se tiene que ser. Cada uno de los días. Hola. Olga, ¿cómo amaneció usted el día de hoy? Bien, ¿cómo harás ella? Ay, miren, qué guapa amaneció usted el día de hoy. Ay, miren, vas a dejar trabajado. Hombre, hay que trabajar. Si no nos comemos, hija. Exactamente. Eso, así, así. ¿Y el señor? No está, no está trabajando. Está trabajando. Mire, qué bueno. Ay, pero hoy nos sentimos privilegiadas, mi gente, porque el día de hoy ella nos va a tener. Exactamente. Si contaremos a bajar la cobre, la guía, la que le envía. Ahí están las chiquillas que no vean qué bolsa tomar. Ah, esta es la bolsita de verdura. Él nos va a ayudar, mi gente. Acá vamos a pasar. Ay, miren, la niña de doña... Olga. Olga. Ay, la guían. No es bien, comemos calco. Ay, miren, Irene también está trabajando. Ay, mucha, qué leña hace. Y miren, doña... Esta leña de la que cuando botaron así en... ¿Cómo se llama? Para hacer mi... Ajá, esa es la mierda. Ajá. mira quién está preciando la leña su amiguita otra vez se acuerda que se hizo amiga verdad que somos amigas y está concentrado dejen a trabajar hay muchas y si le ayudamos quieres que te ayudemos está enojada para ganarnos la amistad de ellos enojada está dice vamos a ayudar aquí entre todos que somos un equipo miren es que me dice su amiguita y si bien metís no su amiguita el cargamigo va a salir manchadito del video él quiere salir intacto vamos a extraer los pretines de doña hola ¿y qué tal doña hola? ¿cómo está? bien siéntese aquí con ella así se miran todos con calor doña y no quiere yo huerlo un poquito y eso que no carga nada y esa vez que no nos damos cuenta platicamos ordenamos las cosas y cuando ya vamos a finalizar el video nos acordamos que ya lo teníamos prendido que no se olvide pues no me contestó Don Villito le llamé y no me contesté mmmm es que la llamo y quien no trabaja no? arreglando Borda ya con uno de ahí chichín mmmm y de aprovechar Boñolga por lo que se trabaja no no hay trabajo con menia me anda Borda dijo Borda arreglando Borda oye arreglando Borda ay ya para sembrar tomate ay mire qué calidad y yo dije se vino la guerra mi gente ya se está poniendo enciendito la suerte sorda sorda va es que mire yo ahorita como tan lindas esas vegas ustedes ya bien primero que con el tractor pasan moviendo la tierra luego la arada que pasan los bueyes mire usted esta mujer está emocionada todos los días pasaban para allá para los limones y hay una hay una gran venga y ella dice ay ya echaron esto ya pusieron allá allá van a hacer mire ya hicieron los surcos que ya sabe cada proceso ajá los surcos mire mire y ahora le echaron cal para como para desinfectar ahí la tierra porque se va a hacer para tomar es que el tomate es delicado delicado ay o el chile también mire me fui cuando decía chile él no dejaba o sea el área por eso él buscaba un área donde no circulara muchas personas por ejemplo si pasaban ahí por la vega entonces alguien llegaba a verlo miraba el siembro de chile dulce de lejos porque si una mujer es que yo pero si una mujer se mete ahí ustedes todas las flores se le caen secado se seca se pasa sobre el surco eso se seca de ella se seca es re delicado si es pérdida entonces no es que sea delicado entonces yo el chile me conocía yo lo sembré lo regaba lo pipiaba y no pasaba nada de que fueran chivos es muy lindo a las criaturas también les ponen una cosita roja porque no le hagan ojo es pura creencia al mío no le puse yo nunca es pura creencia es pura creencia y la cosa es eso miren para hacer atol de elote aunque no muchos creen pero se corta el atol de elote se corta porque mi tía Mariana ha hecho también yo cuando ella está ahí yo no me cego porque yo ya lo corto ese es un bien delicado el atolito hablando de respeto si solo la persona tiene que estar conveniéndolo porque nomás llegara se hace como que como el mío aquel día me llamó una señora que le fuera a ayudar a doña Sara ajá yo pensé que me iba a poner a ayudarle a envolver los tamalitos nada me pone a menear el atol mucha yo en mi vida había meneado a su abuela lo hacía pero no me dejaba que me arrimara porque no sabía como era y me puse yo no sé como lo hacía dijo que estaba bueno no sé lo hice una vez y a mí se me cortó se cortó se me cortó porque yo tengo sangre pesada para que se enoja a otro ajá es una cosa no pero hay que decir la verdad no pero si cada cosa tiene o para hacer dulces de leche una vez hice dulces de leche y fue la única vez que a mí me quedaron buenos y ahí se me la siguiente vez que yo quise intentar ya no pude porque se me cortó la leche ajá realmente o eso de batir huevo así con tenedor el que tiene mucha sangre pesada no le sube porque no le sube cambio a usted se le sube ajá no yo no le he hecho eso algún día le vamos a dar el truco le vamos a dar el truco porque obviamente ahora todo es evolucionado con batidora pero antes ¿no es así de sangre pesada y le sube? ¿a que sí? ajá con puro tenedor y y y un plato de china le llaman ajá pi 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 hasta que sube a mí también me sube pero la prueba que es de ella es que lo voltee ajá y ya él sabe pero que está ahora ahí está el niño obviamente nosotros no nos hacen ponche ajá por eso está diciendo el muchacho eso se hace con pinol verdad no no sí o con chocolate pinol leche pinol de aquello que hacen de maíz tostado con pan sí 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 lo sabe a mí no me gusta eso eso no me gusta a mí tampoco así es tu abuelita me daba una tacita de pinol el pinol sí me gusta pero el ponche no el ponche está que rico con azúcar y pinol sí pues la cuestión es que sí sabe como dijo el niño no se cae el truco pero un truco que siempre al menos yo cuando lo hago porque a mí sí me sube y según yo que no se me pesa es echarle el huevo y echarle un poquito de agua un poquito así una cucharadita la menos de una cucharadita de agua y sube más y mi mamá ¿por qué no diera? le echa limón y como mi mamá cuando me pone cuando me pone a batir un huevo me dice secaste bien el plato porque no te va a subir y hasta le echa agua sí pero lo que necesito es que si ocupas el mismo plato para volver a batir el sitio no es que lavarlo bien porque si le quedas un chiquillo de huevo ya no sube pero mi mamá me dice de secarlo de que no tenga agua para que me suba sí aunque no sea sangre pesada pero que si uno se enoja sí exactamente si estás haciendo huevo y tu niño te va a hacer algo que no me has olvidado ya no sube a mí no me sube ni aunque no me enoje de verdad ¿aulia si le sube? no lo he hecho no lo he probado yo no lo he hecho hay varias cosas es como para hacer dulce de azúcar también que nadie tiene que llegar a verlo al momento de amasarlo o sea al momento de hacerlo pues tal vez pero al momento cuando están haciendo hay que irse no 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 hay que irse pero lo están haciendo para mí me echan porque no no porque no ver cuando están haciendo huevo eso se corta también es que hay muchas cosas y sobre todo cuando ya se trata de negocio o sea que están teniendo algo para vender tienen que tener mucho cuidado o sea no es porque sean delicados sino que por si las moscas decían y me abuelita a lo mejor andate porque si si me regresas todo o sea la pérdida ya si estás haciendo todo delete para vender o algo pero ahí con el paso el tiempo va teniendo una bañola doña sus niños ya salieron de la escuela no ya van a salir ya mero quizás niñas tienen que estudiar hoy no voy a estar no voy a estar no voy a estar no voy a estar miren eso que bueno pero si no lo estoy jalando leña me lo llevo ajá quieren un palito que colabore si quieren acompañar a su mamá ajá ya se trae un manajito usted un manajito el otro niño pero según no me llevo a tron tron ajá miren que bueno dejó bastante leña el río ahorita no sé el río estamos en el traje esa es de mi cuña pero ustedes no la venden es para el gasto esa es de ella a la suya la que tiene la mía esa es de ella y esa también es suya no esa es de mi cuña aquella es de ella todo salaba cuando iba conmigo pero solo no tiene esa para su gasto sí ella solo para conseguir maíz brijol para pasar las cositas no estoy pero se ayudan para doña ahora los niños les toca comprar yo estoy de temprano porque han dejado de pegar su maíz para el gasto bueno eso va para porque aquí son su orijol y su maíz tan importante que es la leña y si uno no va a buscar y no tiene dinero que hace porque si no tiene que comprar la leña y aquí en el pueblo dijo mi mamá tan difícil la vida hay en la aldea muchaqueta tan fácil que no se asusta al menos yo nunca me guste por la leña porque solo había para arriba la casa hasta el chivisquito o sea como el hache de coco dijo mi mamá y aquí en el pueblo hasta el aire hasta el agua a rascar el pozo así a un pozo lo limpiaba bien y a tomar agua se iba el agua allá ajá cierto y aquí y tan chulo cuando iba subiendo el agua muy limpia fresca yo tenía un cantarito porque siempre allá en la casa no había agua y tenía que jalar agua y a mí me compro un cantarito de este porte entonces mi abuelo iba con el cántaro grande y yo con un cantarito chico imagínese por eso es que la abuelita la quiere porque ha sido parte de todo de tapas de su vida desde toda la vida he vivido con la abuela como la mía así nunca tuvieron esos cantaritos chiquitos ustedes siempre nunca me lo compran yo pura pumba pura pumba yo sé yo sé y si te tirnaste la mano yo con pumba jalaba y caneta otra cosa que a mí me encantaba mucho era que como siempre no había agua iba a lavar a un sanjón o las quebradas que siempre cuando llueve las quebradas se aumentan pero fíjese que hay un gran misterio ahí en los limones suave supuestamente ahí donde iban las finas flor y las hermanas a lavar eso es la quebrada y ahí cuando perdí en el invierno y empieza a llover se seca y según yo sé que en la quebrada cuando llueve aumenta el agua por el invierno va aumentando pero no qué cosas vamos a ubicar el área de las verduras y este es el área de los cereales ¿te gustan cereales niños? sí y usted también ahí prepara eso no yo no yo lo de mis hijos lo principal son sus hijos sí pero no somos que comen ellos pero yo yo paso la vida con otras cosas una madre siempre piensa en sus hijos sí ¿cómo pensaban ellos? sí sí ¿cómo pensaban las papilas? ¿cómo pensaban las papilas? ¿cómo pensaban las papilas? hoy van a desgustar son las papilas gustativas para ambos no pueden te digan ay no sé así ¿y entero? hoy se van a chupar las papilas gustativas ¿cómo pensaban las papilas gustativas? esta generación ya no es el chorro es el grifo esta generación ya no de tu sobrita de aquella ¿de qué cuento? ¿de qué me encanta él? te cuento de ella ¿de qué? ¿de los autos? ajá no es que mi sobrina no uno ¿verdad usted? ahí viene un carro ella no ahí viene un auto el auto de papá o si no un coche ¿eh? ¿un coche? un coche o sí pero un coche de a una van miren como el palo ellas no son ámboles para ellas y a Sara le da risa que cuando cuando le regaña el papá me dice que le da andá 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 ¿cómo hacen para quebrar esto? a ver cómo darán los niñitos de aquí ¿verdad que si le hace la suya? sí mucho no la quiebra a ver cómo darán a esos niños así ajá yo amo la cancha mucho a Gina le encanta que yo no contó lo cual de la que cuéntenos y yo buscando la bolsa terminamos y la cara con el puerto en el otro igual pues mire que gran bendición mire mi gente como les hemos dicho ahorita todo está recarísimo entonces es por eso que les hemos explicado que las compras en cierta manera bajaron porque por ejemplo nosotros dependiendo del dinero que ustedes mandaron alcanzaban para traer dos libras de papa ahora se está traiendo una libra de papa que equivale a más o sea más dinero que cuando se compró pongamos de mi gente se lo voy a poner o sea con el mismo dinero que se compraban tres libras de papa ahora se compra una sola que son 18 quetzales pueden creer cómo está la economía aquí en el guatemala la situación está bien difícil créame que hemos buscado en el tiendita en tiendita donde compramos una cosa donde compramos la otra y perdón hay en casita usted mi gente que dicen hay tanto como mismo pero esa es la situación ahorita que venía ¿cuántas tiendas? cuatro tiendas y no había sucar no encontramos va que sí no se preocupen hasta mucho me trajeron cosas no se preocupen pero Dios nos va a bendecir a usted lo que hayan dado hay que comerlo hasta que está caro ¿no se enfocan bien? sí un poquito de carajoso el de musuliana la seca el papel ahorita mire fíjense que hasta los restaurantes no hay muchos menú porque por la verdura o sea imagínate que tienen que dar el plato de al doble como lo dieron esos taquitos que venden los tacos yo fui a comprar y no había cilantro ajá sí sin cilantro hay disculpas no hay cilantro claro y uno tiene que entender sí o sea y tiene que dar el dinero porque uno sí es cierto no es culpa de ellos es porque ellos no quieren otra cosa ellos y uno dice ay ¿por qué están dando la comida tan cara? es que ellos hacen su presupuesto y dependiendo del presupuesto así es como le ponen el precio porque obviamente tienen que ganar tienen que tener una ganancia bueno esta bendición mi doña Olga se le envía Rosa ella es de salvador viva salvador pura salvadoreña venga ahí la va a estar viendo doña Rosa te sientes feliz ¿verdad? por esa bendición sí que alegrarse a uno porque Dios sabe la persona que le ha ayudado a uno uno no los puede conocer yo no conozco a la señora pero Dios que le vaya a vender lo que he hecho en mi corazón así es que yo le multiplique que uno y uno nunca voy a decir ay ¿para qué me trajeron eso? hay que darle gracias a Dios porque uno hoy día no tiene ni para comer aunque sea cebolla come uno y ya pasó con los rígoles o con arroz lo que quieran pero mire que gran bendición le trajimos el día de hoy y gracias a esas personas buenas que son usadas por Dios que son usadas por Dios para despojarse de lo que tienen para poder ayudar al más necesitado así es y créame doña Rosa que como dice usted es de darle gracias a Dios porque sabemos la situación que se está ayudando no hay trabajo días sales trabajos días entonces gracias a Dios como dice usted que dice ahí ve ese consejo picolito una libertad una sopa de arroz ya uno ya ya pasó el día uno lo puede comer con sus hijos así es y la verdad les agradecemos a cada uno de ustedes mi gente gracias por ser parte del canal de Yo Soy Díl porque yo mire yo hago arroz yo le mire mucho cuando comen arroz ahora los chiles dicen a comer a esa niña que anda ahí ella come tomate yo no lo come yo voy a sacar arroz cuando vine comiendo estaba me dijo ya a la lona hazme un favor de licuado y le digo váyeme a ella le pido un favor de que me hagan un favor de licuado yo no tengo licuadora yo no tengo licuadora a ella lo molesto si no lo molesto a la otra y así ya tienen su olita el frijolito que son bien unidas mire comparten las cosas si la verdad que lindo sobre todo que alegría de ver los padres que por lo menos uno dice ahí hay frijolito ahí hay arroz para que mis hijos ustedes pueden tomar pero la angustia que se genera y ahora conmigo decir que eran pues yo tengo el miedo no tengo nada en la cocina o sea esa es una angustia que le genera a los padres perfectamente y viendo cómo está la situación todavía pero gracias a Dios agradecemos a Dios primeramente a Gui que es el fundador de este canal que ha beneficiado a muchas personas y a usted ahí en casa a ver cuando va a venir me dice ya mero ya mero va a estar acá por cuatro semanas ya va a estar por aquí ya va a andar con nosotros aquí en cada caso compartiendo con todos nosotros y yo sé que hay en casita esperan verlos también como nosotros también anhelábamos que el de aquí con nosotros con la casita como mi persona va porque él nunca lo llevó y él él sabe va a un libro o sea Dios lo usó a él para llegar a un justo y el momento donde ustedes más lo necesitaban y les comentamos mi gente que tenemos mucha visión muchos proyectos por ejemplo en este nuevo canal Swan y cómo se llama si aventuras del team de Yo Soy Willy mi gente se viene una bomba para ese para ese canal así que usted tiene si usted quiere ver lo que va a pasar ahí mire vaya ahorita a suscribirse mi gente vaya allá a suscribirse y va a ver los videos más hermosos que ustedes pueden imaginar verdad Carlita así es de igual manera el objetivo es en este canal que se van a estar subiendo videos de convivencia videos de lugares lindos de acá de Guatemala hablamos de aldeas hablamos de ríos hablamos de toda esta belleza de acá de Guatemala entonces queremos no queremos perder el enfoque del canal de Yo Soy Willy que es un canal para ayudar a personas y familias de casa de julio ahora bien en el otro canal usted nos va a ver tanto al equipo de Este Guatemala como el de Yo Soy Willy están los 6 y yo y Willy también vamos a andar ahí compartiendo así que las 6 uniditos mi gente así que si usted quiere vernos pues vaya a suscribirse aquí abajo este link vaya ahorita desde ahorita los comentarios va a suscribirse así es agradecemos a Rosa y le damos un saludo hasta El Salvador y así a todo el mundo a todo cada lugarcito donde viene nuestro octideos nosotros muy agradecidos con cada uno de ustedes y si usted quiere mandarle una ayuda a Doña Olga o ya sea cualquiera en los casos pues ahí en pantalla aparece el número para que nos agregue y se comunique así es mi gente aquí hay un equipo de trabajo como recalcamos en todos los videos dispuestos a ir donde usted nos mate gracias por haber llegado al final de este video y todos juntos decimos adiós y le preguntamos a Eli ¿cómo se siente andar acá con nosotros? excelente nueve de diez nueve de diez nueve de diez